En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, el 4 de noviembre de 2010. Un juez federal del Estado de México dictó formal prisión al exdirector del Penal de Máxima Seguridad de Puente Grande, Jalisco, Francisco Javier Gómez Mesa, por los delitos de delincuencia organizada y narcotráfico. México se ubicó como uno de los cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con mayor inflación general anual en septiembre pasado, cuando registró una tasa de 3.7%. La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados propuso crear 18 nuevos batallones en el ejército especializados en dos áreas, apoyo a ciudadanos en fenómenos naturales y en prevención y combate al crimen organizado. Tatianik Meijer, la única integrante europea de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aseguró en una entrevista que no necesita que nadie la libere de esa organización. Dijo que seguirá siendo guerrillera hasta vencer o hasta morir. El grupo de avanzada de Al-Qaeda en Irak amenazó más violencia contra los cristianos después de un sangriento ataque a una iglesia de Bagdad que dejó 58 muertos, afirmando que no levantará la espada mortífera de sus cuellos. El circuito de Interlagos, en donde este fin de semana puede resolverse el Mundial de Fórmula 1, es el escenario ideal para que Fernando Alonso se proclame de forma matemática campeón del mundo, ya que fue en el Gran Premio de Brasil en el que el español sumó sus dos títulos. El cómic Che, una biografía gráfica, plasma en viñetas las aventuras y desventuras del revolucionario Ernesto Guevara de la Serna, desde su infancia y su viaje en motocicleta por Sudamérica hasta su muerte, con tan solo 39 años, en un pequeño poblado de Bolivia. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante, Noticieros Garza Limón.